Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar este webinar sobre estrategias de employer branding en LinkedIn. Soy Pedro de Vicente, profesor aquí en Easy y también autor del blog ExprimiendoLinkedIn.com. Vamos a comenzar, vamos a hacer la charla, espero que no dure más de una hora, para luego dejaros 30 minutos de preguntas. Entonces, vamos a hacer la charla de tirón y en la parte derecha de vuestra pantalla tendréis un chat donde me podréis ir haciendo preguntas conforme se os vaya ocurriendo. No esperéis el final porque entonces seguramente no, quizás se os haya perdido la idea. Entonces, hacerme las preguntas conforme os vayan surgiendo y al final dedicamos también, bueno, no sé si 20 o 30 minutos a responder esas preguntas. Bueno, pues comenzamos. Estrategias de employer branding, fijaros que es una mezcla, employer fundamentalmente toca recursos humanos, branding fundamentalmente toca marketing, comunicación y efectivamente es eso. En las empresas donde hacemos consultoría de este tipo de estrategias participan fundamentalmente recursos humanos, comunicación corporativa y marketing digital. Entonces, son las tres áreas que formamos el equipo y se suele tener una reunión mensual con la compañía para establecer reajustes en la estrategia, ver un poco cómo va todo. Bien, vamos a empezar. Vamos a ver qué es esto. Vamos a tener una definición, vamos a presentar una definición sencilla de employer branding, que es el proceso de la reputación como empleador de una compañía. Ahora mismo, gracias a esta economía social, a la economía colaborativa, tanto personas como empresas pueden crear sus propias comunidades sociales. En el caso de LinkedIn, además, son comunidades altamente segmentadas. Sobre esas comunidades aplicamos un proceso de comunicación que aprovecha la lógica de la red para difundir los mensajes de la compañía, pues no solo en esa comunidad, sino también entre los contactos directos de esa comunidad. Veremos un poquito todos los, vamos a ver un poco lo que sería el kit del, vamos a ver primero, la diferencia entre el reclutamiento 2.0 y employer branding, que a veces hay cierta confusión. Reclutamiento, como su nombre indica, es fundamentalmente captación de talento. Es decir, somos nosotros los que localizamos y llamamos a la puerta del candidato. Es una estrategia push, que se llama una estrategia de empuje. Es la compañía que localiza, encuentra y llama a la puerta del candidato. Sin embargo, employer branding es más una estrategia de atracción de talento. Es decir, es el candidato quien llama a nuestra puerta, quien llama a la puerta de la compañía porque quiere trabajar en ella. Son estrategias obviamente complementarias. Ninguna sustituye a la otra, sino que se complementan y se ajustan perfectamente. El reclutamiento es una cuestión táctica y un proceso concreto. El employer branding sí tiene una naturaleza estratégica. Gracias precisamente a esta economía social, las marcas empiezan a trabajar no solamente en la marca de consumo, sino también en la marca corporativa. Digamos que es un triángulo con la marca de consumo, la marca corporativa y la marca de talento. Es decir, podemos crear una reputación, gracias al canal digital, una reputación como empleadores. Y esa reputación tiene efectos muy positivos sobre los procesos de captación de talento, sobre el abaratamiento del talento, también sobre el incremento en la tasa de retención. Hay menos salidas de las compañías. Veremos un poquito todo esto. Fijaros también que el reclutamiento lo que hace es básicamente construir bases de datos y un pipeline de candidatos cualificados. Al menos con esas cuentas de LinkedIn específicas dedicadas al reclutamiento. Es posible crear un pipeline de candidatos cualificados para no tener que empezar siempre de cero, sino que aprovechar el trabajo que has hecho con anterioridad cuando el proceso sobre todo del reclutamiento es recurrente. Sin embargo, lo que hacen las estrategias de employer branding es construir la reputación como empleador ante comunidades muy segmentadas, construidas con el target de candidatos que interesa a la compañía. El reclutamiento 2.0, el cuarto punto, se fundamente en tecnología. Básicamente es saber utilizar la tecnología, en el caso de LinkedIn, las cuentas dedicadas a ello y la publicidad, anuncios a través de job post. Sin embargo, el employer branding, veremos que habla de la cultura de la compañía, habla de las políticas de igualdad, habla de la importancia del balance de vida personal-profesional, habla de la importancia de escuchar al empleado. Y todo eso, como veremos también, dándole voz al empleado. Por último, la influencia del reclutamiento es muy local, estamos hablando de procesos de selección, de captación, de llamar nosotros a la puerta del candidato en un área geográfica concreta, mientras que las estrategias de employer branding, puesto que construyen una reputación como empleador, tienen una influencia global. De hecho, estas estrategias son muy útiles cuando se tratan no solamente de captar o de atraer talento en el país donde eres más conocido. Seguramente hay el candidato cualificado, el talento de valor, por el que realmente existe una gran pelea, una gran lucha entre las distintas compañías. No vas a tener problema en captarlo, en atraerlo, porque tu marca en tu país seguramente es muy conocida. Sin embargo, el problema existe cuando las empresas cada vez, incluso startups, son cada vez más globales, venden en todo el mundo, reclutan en todo el mundo, pero como reclutadores o como empleadores en esos países donde no hay una presencia física, porque no tiene por qué haberla, es más difícil. Ahí el talento cualificado se nos escapa. Por lo tanto, estas estrategias de employer branding, sí, es importante remarcar que tienen una influencia global y que son muy útiles cuando la compañía necesita o tiene procesos de selección a nivel internacional. Veamos lo que es un poco los elementos, los elementos del employer branding. Veremos que aquí solo pongo tres, luego lo haremos de un cuarto, pero el primero son, gracias al canal digital, el crear grandes comunidades sociales, grandes comunidades sociales altamente segmentadas. Es decir, estamos haciendo un marketing de atracción, estamos haciendo que sea el candidato quien toque a nuestra puerta. Por lo tanto, necesitamos grandes comunidades, con pequeñas comunidades, y veo muchas páginas de empresas y de carreras con pocos cientos de seguidores, es imposible hacer un marketing de atracción, porque pequeñas comunidades generan baja interacción, por lo tanto, bajas impresiones, baja difusión, y por lo tanto, pocos clics y poco tráfico a los sitios de empleo que nos interesan. Necesitamos enormes comunidades para que el proceso, el círculo sea virtuoso en vez de vicioso. Es decir, una gran comunidad genera grandes interacciones, altas interacciones por parte de los miembros de la comunidad, lo que genera a su vez difusión de sus contenidos, muchas más impresiones, y por lo tanto, puesto que los ratios de conversión se mueven entre el 1 y el 3%, si no entendéis algo lo veremos más despacio a lo largo de esta charla, necesitamos grandes comunidades, porque entre el 1 y el 3% de 1.000 es muy poco, sin embargo, si estamos hablando de 100.000, 500.000, 1.000.000, ya estamos hablando de otra cosa. En segundo lugar, por lo tanto, el primer elemento son comunidades sociales. Veremos dónde en LinkedIn se crean estas comunidades. Segundo, la generación de contenidos. Puesto que el proceso de employer branding es un proceso de creación de una reputación en la mente de terceras personas, necesitamos ciertas dosis de comunicación. Por lo tanto, necesitamos contenidos que pongan de manifiesto los valores, la cultura, y esa marca de empleador o esa buena reputación de empleador que la marca puede tener. Por otro lado, los contenidos convierten la comunidad. La comunidad tiene una doble faceta. Por un lado, es tu propia audiencia. Es decir, todo el que tiene una comunidad tiene su propia audiencia. También a nivel personal. Nuestra red de contactos en LinkedIn, nuestra comunidad de seguidores en Facebook o en Twitter, es nuestra propia audiencia. Y es un altavoz al que le podemos decir lo que pensamos. Por eso es importante que las empresas tengan su propio altavoz, su propia audiencia. Es decir, como he dicho, una comunidad tiene dos caras. Por un lado, es la audiencia de la marca, pero por otro lado, es un altavoz que amplifica los mensajes de la marca. Porque cada vez que se interactúa con el contenido que la marca comparte, cada vez que la comunidad, cualquier seguidor interactúa, esa acción hace que se difunda el contenido a los contactos de esa persona que ha interactuado. Y por último, los contenidos son el instrumento que llevan tráfico a los sitios de empleo de la marca. Veremos que este es el tercer elemento importante del employer branding. Necesitas grandes comunidades sociales, necesitas contenidos que transmitan, comunican el mensaje de la marca y que haga que la comunidad difunda, amplifique ese mensaje. Y por otro lado, y lo amplifique además a nivel internacional. Veremos ahora algunos ejemplos de comunidades. Y también necesitas un sitio, no se trata solamente, si hemos dicho que el employer branding es una estrategia de atracción de talento, es el candidato quien llama a tu puerta, es importante ser conscientes de que necesitamos un sitio al que atraerlo. Un sitio que haga que ese tráfico convierta en oportunidad. Por ejemplo, más aplicaciones, más currículums, más suscriptores a la newsletter de empleo, el inscribirte a eventos offline de esa compañía en distintas ciudades del mundo, el hacerte seguidor, estos serían micro objetivos. Todo esto es importante, si en marketing llamamos a este proceso de conversión la monetización, en este caso podemos, entre comillas, llamarle de la misma manera. ¿Cómo ese tráfico, cómo esa gran audiencia que he creado, que me genera tanto tráfico a mis sitios de empleo, cómo puedo hacer que ese tráfico no solamente reciba información, sino que además realice acciones que me interesan? Bueno, pues a través de los sites de empleo con objetivos web bien diseñados que posibiliten que el usuario que llega a tu sitio web de empleo pueda hacer una acción que te beneficie, como es aplicar a posiciones de empleo que en ese momento quieras cubrir. Hay un cuarto punto importante que veremos más adelante, comunidades sociales, contenidos, site de empleo al que dirigir el tráfico, pero hay un cuarto en todo esto y que es transversal a todos, que es la importancia del empleado. La importancia de implicar a los empleados de la compañía, no al 100%, está claro, pero poquito a poco todo se andará. La importancia de implicar en este proceso de difusión y de compartición de mensajes de la compañía al propio empleado. Veremos por qué es importante. El sitio donde creamos esas comunidades sociales altamente segmentadas es la página de empresa. Hablaremos también de la página de carreras, porque es importante, es un site de talento interno en LinkedIn, propiedad de la marca. Pero el lugar donde se crean estas comunidades es en la página de empresa. Fijaros que, por ejemplo, Repsol ahora mismo está cerca de los 180.000 seguidores, MAU está sobre los 35.000, Invitex 360.000. Daos cuenta que estas comunidades, vamos a verlo enseguida, en marketing hay un concepto muy importante, que es el alcance de tu comunidad. Es decir, los contenidos, los mensajes que comparto con mi comunidad de seguidores, ¿hasta dónde pueden llegar? Esta es una información que si no trabajas con LinkedIn e inviertes en publicidad, nunca la vas a tener. Trabajando a nivel artesanal, con pequeñas cientos o miles de seguidores, es imposible que tengas esa información. Fijaros, este es el tipo de información que ofrece LinkedIn. Este es un cliente nuestro, el verano pasado, tenía una red de una comunidad de seguidores, como veis, en septiembre del 2015, de 23.676. Bien, ¿cuál sería el alcance? El alcance de esta comunidad son los contactos directos de todos y cada uno de estos seguidores. Fijaros que en la parte derecha aparece esta información. Y es una información que no está disponible a todos. Insisto, solo si implementas estrategias de employer branding apoyándote en campañas publicitarias, pues LinkedIn te da muchísima más información que de no hacerlo no tienes acceso a ella. Fijaros que me está diciendo el total de seguidores de primer nivel que tiene mi comunidad. Perdón, el primer nivel de contactos, los contactos directos a la derecha, 11.453.000, que tienen mis 23.600 seguidores. Ese sería el alcance de mi comunidad. ¿Y qué significa alcance? Bueno, el lugar máximo que pueden alcanzar mis contenidos. Cuando yo comparto, si yo consiguiera, cuando comparto un mensaje, por ejemplo, quiero hablar, como ha pasado hoy con Mau, San Miguel, que ha sido elegida entre las 20 empresas más importantes de España. Y lo hemos publicado en su página de empresa. Bien, si yo consiguiera que el 100% de esos 23.676 seguidores recomendara, simplemente recomendara ese contenido, ese contenido llegaría a las páginas de inicio de casi 11 millones y medio de profesionales en todo el mundo. ¿De acuerdo? En todo el mundo. Las empresas tienen, como he dicho al principio, cada vez una presencia más global, aunque no tengan una presencia física, y necesitan poder construir una reputación de empleador a nivel internacional. Porque muchas veces es ahí donde tenemos los problemas de captación de talento. Hay empresas que han trabajado más eso, o que son de esos países, y que son mucho más conocidas como empleadores, que una empresa de fuera. Por lo tanto, el talento cualificado piensa antes en esas compañías que en una empresa de fuera que quizá no ha trabajado en exceso su marca de empleado. Pero ahora sí se puede hacer, gracias a las posibilidades que nos abre el canal digital, y en especial LinkedIn. Fijaros otro cliente, bueno, el Rich Media, fijaros, cada seguidor, si hacéis la división, cada seguidor está aportando al Rich, al alcance, 483 contactos. Fijaros que los seguidores de las páginas de la empresa son, de media, son gente mucha más activa que los que no son seguidores de la página. Yo me encuentro, y lo vamos a ver, en redes de contacto de empleados, bueno, pues que son realmente pequeñas. Lo veremos más adelante. Pero en este caso, fijaros que el Rich Media es de 483 contactos por seguidor. Quiero remarcar también que esos 11 millones y medio casi de followers, no, perdón, de contactos de los followers, no son contactos únicos, ¿vale? Son contactos totales, no son contactos únicos. Bien. Fijaros, otro cliente nuestro, también en aquella época, en el verano pasado, con una comunidad de 135.833 seguidores, fijaros el alcance que tiene una comunidad de este tamaño. No sé si os acordáis de la cifra de las seguidores que tienen Inditex, que lo he puesto hace un ratito, eran 360.000. Más del doble que esta compañía. Fijaros el alcance que puede tener. Pero si entráis en las páginas de empresa y de carreras de Google, de Apple o de Microsoft, de los grandes, tienen varios millones de seguidores, solo de seguidores. ¿Cuál es el alcance de esas comunidades? El 100% de usuarios mundiales. Cualquier cosa que se comparta, tiene la capacidad, si es de interés, de llegar a cualquier usuario, en cualquier punto del mundo, de los 430 millones, o 40 millones, creo, que ahora mismo tienen Inditex. Importante este punto, ¿eh? Muy importante el concepto alcance de la comunidad. Lo he dicho al principio, sin grandes comunidades no es posible el marketing de otra acción. Veremos, lo entenderemos un poquito mejor cuando hablemos de interacción, que va a ser enseguida. Las grandes comunidades generan alta interacción, es decir, muchas recomendaciones, muchos comentarios, muchas comparticiones, son las tres opciones que nos facilita LinkedIn. Por lo tanto, esa alta interacción, cada acción que hacemos en LinkedIn hace que eso se difunda a nuestra red de primer nivel, por lo tanto, genera alta difusión. Esa alta difusión genera que se traduce en términos, lo vamos a ver visuales, digámoslo así, o marketinianos, como impresiones. Cada vez que impactas en un profesional es una impresión, ¿vale? Bueno, ese alto número de impresiones genera un alto número de clics, es decir, tráfico al site entero. Y cuando digo alto número de clics, estoy hablando entre el 1 y el 1,5%. Por eso necesitamos cientos o decenas de miles de impresiones, y eso solo es generado por grandes comunidades. Las pequeñas no me valen. Me van a generar escaso tráfico al site. Y escasio tráfico al site significa escasas oportunidades de convertir ese tráfico en más currículum, más aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros, el segundo elemento eran los contenidos, que muestran la marca de empleador de la compañía. Este es un contenido de Inditex, como veis. Fijaros que dice que Denise empezó a trabajar con nosotros como dependiente y ahora es el encargado de nuestra tienda en Zara, en Kings Road, en Londres. Entonces, es una manera de decirle, además, si entráis en el contenido, lo he sacado esta mañana, o sea, que está fresquito, lo encontraréis en la página, si entráis en el contenido, es el propio empleado quien habla de su experiencia. Fijaros que justo debajo del enlace, aquí en el Bitly, te dice, puedes ser lo que quieras, está entrecomillado, lo cuenta él, puedes ser lo que quieras ser en esta compañía, lo que quieras. Tienes que demostrar capacidad para hacer el trabajo, pero todo se aprende. Es decir, es el propio, la compañía, consciente de que lo que dice la compañía en su propio nombre es menos confiable que lo que dice un empleado, una persona física, da voz al empleado. Tocaremos también este punto. Los contenidos, lo que tienen que hacer fundamentalmente es dar voz al empleado, para que cuente su experiencia dentro de la compañía. Luego sacaré porcentajes de confiabilidad en ese sentido. Fijaros que en la parte inferior derecha, debajo de la imagen, aparecen las recomendaciones y los comentarios. Tiene cerca de 500 recomendaciones y comentarios, o sea, interacciones. Este contenido se ha situado en las redes de primer nivel de 500 personas que han interactuado con él. La interacción de los seguidores dirige el contenido a sus contactos directos. Estamos viendo los dos conceptos fundamentales en esto del marketing digital, en este caso, en redes sociales, que es el alcance de la red, grandes comunidades generan grandes alcances, y la interacción, muy importante. Si no hay interacción, no hay difusión. El contenido no pasa de esa comunidad de seguidores. Y eso es poco, eso es escaso. Necesitamos, ¿cómo podemos maximizar la interacción? Podemos maximizar la interacción generando contenidos de interés para el mercado de candidatos que me interesa. Fijaros, este es un contenido de Mausa Miguel. Seleccionada entre Mausa Miguel, seleccionada entre las 20, 30, perdón, entre las 30 marcas más valiosas, esto fue de hace unos meses, y también ha generado, pues, entre 125, 125 y 3, 128. 128 interacciones. Multiplicar, más o menos, en Mausa Miguel tenemos, más o menos controlado que cada contacto envía el contenido, cada interacción, a unos 494 contactos directos de cada seguidor. Entonces, cada interacción sitúa el contenido en 494 profesionales más. Fijaros, este es otro contenido de MAU, donde fue, creo que es el año pasado, donde también fue elegida por tercer año consecutivo, como la empresa con mejor reputación profesional dentro de su rango de empleados. Fijaros, vamos a explicaros un poquito lo que está ocurriendo aquí, en esta slide. Fijaros la comunidad de seguidores, en la parte superior derecha. En esa época tenía 25.880. LinkedIn nos informa que, con ese dato, los contactos directos de esos seguidores son 12.800.000. Ese es el reach, el alcance de la marca, en este caso. Bien, fijaros que ha habido 200, bueno, lo que os decía, 494 contactos por seguidor. Perdón, pone contactos únicos y no es así, son contactos, las secas. Hay solapamiento, ¿vale? En cualquier caso, el mismo contenido nunca impacta. El contenido compartido en una página de compañía, una página de empresa, nunca impacta más de dos veces en el mismo usuario. ¿De acuerdo? Fijaros, ha habido 200 interacciones. Vamos a hacer una cuenta de la vieja. 200 interacciones por 494 contactos. La interacción sitúa este contenido ante más de 98.800 profesionales. Cuatro veces su comunidad de seguidores. Fijaros también que esas impresiones han generado, perdón, esas interacciones han generado finalmente, una cosa es que llegue a 98.800, pero imagínate que llega una hora que tú no estás conectado, ¿vale? Por eso solamente se han generado 52.018 impresiones. Una impresión, cuidado, no es que hayan prestado ni siquiera atención al contenido. Esto es importante que lo sepáis. Es lo que se llama en marketing o en publicidad un post view. Es decir, el contenido que llega a tu página al inicio, mientras tú has estado conectado, ha estado en la parte central de tu ordenador, ha estado visible en tu pantalla, al menos durante 2-3 segundos. Eso se configura. Pero es posible que ni siquiera le hayas hecho caso ni le hayas prestado atención. Pero eso es una impresión, ¿vale? Para que estemos todos hablando el mismo lenguaje. Pasa igual, por ejemplo, y se valora de la misma manera. Sabéis, ahora últimamente, llevan unos meses, todas las fábricas de, todos los fabricantes de automóviles están haciendo mucha publicidad en LinkedIn, dirigido a profesionales, ¿no? Furbonetas, este tipo de historias. Vale. Pues claro, tú te metes en un perfil para ver el perfil, pero resulta que en la parte superior derecha está el banner de las furgonetas Mercedes, o las Opel, o lo que sea, ¿vale? Pero tú no estás haciéndole caso al banner. Ni siquiera lo has visto. Pero como ha estado en tu pantalla, en zona visible, durante 2-3 segundos se considera una impresión, ¿vale? Entonces, las impresiones son exactamente eso. Pero fijaros que sí que es importante y hay una relación, nosotros tenemos controlada una relación, que es la que aparece ahora. Los clics sobre impresiones. A eso se le llama el CTR, es decir, el porcentaje de clics sobre impresiones. Bien, pues el 1,2%, por ejemplo, de este contenido, es un CTR bastante bueno. Pero, os digo más, la mayoría de los contenidos están, ese 1,2%, he visto la media, antes de venir, he visto la media de los contenidos de varios clientes, y está en el 1,13. O sea, se acerca a este 1,2. Por lo tanto, tener ese ratio, tener en cuenta que la publicidad, los banners, fijaros, muchas veces no superan el 0,1%. Es decir, el 1 por 1000. El 1 por 1000, la publicidad tradicional, el banner, ¿vale? Sin embargo, el contenido, fijaros, que tiene un performance 10 veces mejor. ¿Vale? Estamos por encima del 1%, como puedes ver. Y los contenidos, ya os garantizo, que son mucho más baratos de desarrollar y de crear. A veces tienen coste cero, como esta noticia, por ejemplo, que aparece aquí en la página de MAU, coste cero. Y, sin embargo, fijaros que con un solo contenido ha llevado a su site a 583 visitas. 583 clics que dirijo al site de empleo donde están los objetivos que me interesan. Están los objetivos web que permiten que ese tráfico que llega al site haga algo que me interesa. Dejar el currículum, aplicar algún puesto de trabajo, suscribirte en el grupo de LinkedIn de empleo, en fin, cualquier objetivo que yo defina en LinkedIn. Fijaros los dos conceptos fundamentales, alcance e interacción. Fijaros, en este caso es un contenido de Microsoft hablando de grandes comunidades. Fijaros la cifra de recomendaciones. 1.441 recomendaciones. Microsoft tiene una comunidad, no sé si son de 2 o 3 millones, entre 2 o 3 millones, no recuerdo ahora mismo la cifra, pero para que os deis cuenta, fijaros, en este caso se trata además cómo la marca también asocia valores con su marca de empleador. Fijaros el contenido. Hiring program opens more doors to people with autism. Es decir, está contratando a personas que tienen autismo, tiene programas de empleo para integrarlos en la compañía. ¿Vale? Eso, ¿por qué es importante? Bien, porque los candidatos, igual que cualquier otro ser humano, compra valores y se asocia, ¿vale? y prefiere interactuar y trabajar con compañías que comparten los valores que tienen. Por lo tanto, esto también forma parte de la estrategia de atracción. Fijaros que siempre estamos hablando de atracción. ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer para que el candidato que me interese llame a mi puerta? No soy yo, como pasa en el reclutamiento, quien llama a la puerta del candidato. No, no, quiero que el candidato que me interesa llame a mi puerta y quiera trabajar conmigo. Fijaros, bueno, esto ya lo acabo de comentar, pero fijaros aquí, este contenido único, claro, estoy haciendo algunas extrapolaciones, vamos a tomarlas entre comillas, la interacción de casi 1.500 interacciones, si tú has de contenido tomando como referencia esos 494, os garantizo que fuera de España las redes de contacto profesionales son mucho más grandes, hay muchísimo más superconector que los que tenemos en España, pero vamos a coger las mismas cifras, esa interacción situaría el contenido ante más de 700.000 profesionales en sus páginas de inicio, calculemos un CTR similar al que hemos tenido en MAU del 1,2, esto significaría que puedo llevar 8.000, ha llevado este contenido al site de empleo de Microsoft a más, a casi 8.400 visitas, solamente un contenido desde la página y solamente el canal página de carrera de LinkedIn, ¿de acuerdo? Solamente un contenido. Fijaros además lo importante que es que hasta que no lo lees y no lo ves no te das cuenta, por eso traigo estos ejemplos, que es la opinión positiva que tienen tanto empleados como no empleados, en toda esta lista que veis aquí de personas, son comentarios a un post de MAU que es una compañía para desarrollar tu carrera y fijaros los contenidos, lo que dicen, esto realmente es un activo de valor incalculable para una compañía, son tanto los profesionales que trabajan en la compañía como los que no o los que han trabajado alguna vez, fijaros, empezamos, permitidme que mueva la cámara un momentito, continuéis viendo esta empresa porque me inspira un trato humano, empecemos si queréis por arriba, Javier Gómez, el segundo por arriba, un sueño sin duda sería volver a trabajar en MAU, es una empresa para estudiar, tiene que aprender de ella, en aspectos de recursos humanos, PRL y calidad, o sea, un tipo que ha trabajado en la compañía y que está deseando volver a ella, eso es un activo de valor incalculable y la única manera de capitalizar ese activo es con este tipo de estrategias, es creando estas comunidades con profesionales con los profesionales que te interesan, veremos cómo se hace eso, con los profesionales que te interesan y aprovechar todo este activo, todas estas opiniones, porque igual que la comunidad de seguidores es un altavoz que difunde nuestro contenido, lo que estamos haciendo aquí es aprovechar los altavoces personales de cada una de estas personas, porque cada opinión que dan sobre la compañía, estas opiniones se están difundiendo y están llegando a las redes de contacto de primer nivel de cada una de estas personas. Fijaros también Esther Cañate, la cuarta, que dice, es una gran empresa donde han tenido el placer de trabajar, no es sospechoso de nada que alguien que ha trabajado y ya no trabaja diga ese tipo de cosas, con callarte es suficiente. Sara González, sería una oportunidad que no dejaría escapar, fantástica compañía. Es una empresa como esta. Me encantaría, Sandra Bejar, la tercera por abajo, dice, sin duda alguna me encantaría formar parte de una empresa como Guao, donde cuidan tanto a sus empleados. Fijaros, esto es un activo y quiero rebarcarlo mucho porque muchas veces incluso veo muchas compañías, muchas páginas de empresas que desgraciadamente no interactúan, no participan. Fijaros que el segundo comentario por abajo es la propia compañía quien da las gracias, valoramos mucho vuestros comentarios y nos motivan a seguir en esta línea. Las personas como uno de los valores diferenciadores de la empresa, muchísimas gracias. Es decir, si no interactuamos y solamente compartimos, se nos ve el plumero. es decir, no interactuar desmotiva la participación y lo que queremos es maximizar esa participación. Por lo tanto, estamos obligados como marca a dar la réplica, agradecer, incluso no solo agradecer, sino a seguir aportando valor en cada comentario que podamos hacer. fijaros, más ejemplos. Este es un comentario a un post, a un vídeo que se llama Recuperando nuestro talento que lo vamos a ver, no sé si voy muy despacio, muy despacísimo, voy muy despacio. Bueno, un vídeo que vamos a ver, voy a acelerar un poquito más y donde Mau lo que ha hecho es recuperar a españoles jóvenes que estaban trabajando fuera de España, en el sector cervecero, algunos de ellos. Y entonces, pues, compartimos esto y también hay este tipo de comentarios. Buena idea, importante contribución a nuestra sociedad, enhorabuena. Gonzalo de la Cruz, enhorabuena a Mau, un agradable de la iniciativa. Marta Rodríguez, enhorabuena a Mau, y Lidia Benítez de Aljur, un empujoncito así, es lo que hace falta. En fin, han tenido un programa que no sé ahora mismo en qué estado se encuentra, donde han recuperado gente de 28, 29, 26, 27, 30 y pocos y que estaban trabajando fuera del país. Sois un referente, Aroa García, el penúltimo. Fijaros el último comentario, que es un empleado de Mau, pero dice, cada día me sorprende más en la compañía a la que pertenezco. Cada día entiendo más el lugar que ocupamos en nuestro país y en la sociedad. Cada día me siento un poco más orgulloso de formar parte de ella. Rebarco la palabra orgulloso porque lo del orgullo de pertenencia a la compañía es una parte importante en la gestión del talento porque lo que nos permite también es incrementar la retención del talento valioso. Se quieren quedar con nosotros. Con todas estas actitudes y gestos cada vez seremos mejores. Enhorabuena a las nuevas incorporaciones y muchas felicidades a todos. ¿Veis? Este tipo de comentarios son un activo y un valor incalculable para la compañía. Pero además es que es la persona quien lo dice de manera libre y gratuita, digámoslo así. Quiere transmitirlo. Y ese mensaje tiene un efecto obviamente mucho más fiable y mucho más creíble. La credibilidad es mucho más importante que si lo dijera la propia compañía de sí mismo. Como todos podemos esperar. Todos podemos pensar. Mirar, el último elemento del employer branding habíamos dicho grandes comunidades, contenidos que transmiten los valores, la cultura de la compañía, los mensajes que como empleadores queremos transmitir y que convierten a la comunidad de seguidores no solo en audiencias sino sobre todo en altavoces, en difusores de esos mensajes. Y luego habíamos dicho que ya que estábamos hablando de atracción, de talento, decir sí, pero atraemos ¿a dónde? ¿A dónde atraemos a esta gente? Nos atraemos a los sitios, a los sites de empleo donde definimos objetivos web que nos permiten, que permiten a ese usuario que llega a mi página hacer algo más que leer, sino realizar acciones que me benefician. Fijaros la página de carreras de Dell. Yo he contado siete acciones posibles que puede hacer el usuario, siete objetivos web. Fijaros, el primero en la parte superior dice Join us al final del párrafo azul Join us at one of our high events in your area. Es decir, inscríbete en nuestros eventos de empleo en tu ciudad o en tu país. Cuando clicas aquí se despliega un calendario de eventos offline en todas las ciudades del mundo donde hay procesos de reclutamiento. Ya es una acción que me beneficia. Fijaros, una web donde el usuario que llega puede interactuar, puede hacer cosas y esas cosas es lo que definimos objetivo web. Segundo, puede realizar búsquedas de empleo actuales. Hay un buscador de empleo en Dell. Como veis, por categoría, por ciudad, por grupos, en fin, hay una búsqueda y fijaros que en la parte inferior izquierda donde pone Lesson Jobs, empleos recientes, te destaca las últimas publicaciones de empleo para destacarlas. Fijaros que también está hablando de cultura y de valores porque estamos atrayendo, es decir, estamos vendiendo la marca de empleador y vendiendo, digo bien el verbo, estamos seduciendo. Atraer es seducir, por lo tanto, tenemos que vender también la cultura y valores de la marca. Además, fijaros que los vídeos son empleados. Nunca es un directivo de la compañía. Es un empleado que cuenta su experiencia. Dar voz al empleado, muy importante. Como he dicho, en la parte inferior izquierda puede también aplicar a empleos recientes. Fijaros luego a la derecha un poquito más, Join our Talent Community, otro micro objetivo, pero le damos la opción al usuario que llega al sitio de hacer acciones que me benefician. Por ejemplo, forma parte del grupo Talent Community en LinkedIn, por ejemplo. Fijaros también que puede analizar el estado de sus aplicaciones. Y por último, en la parte inferior derecha son todas las redes sociales relacionadas con talento. Dell Carriers. Hay un Dell Carriers en Facebook, en Twitter, en YouTube, en LinkedIn, etcétera, etcétera. Esto es, desgraciadamente, todavía muchas compañías tenemos que luchar porque desarrollen un site de empleo no exactamente así, no tiene por qué ser así, puede ser mucho más visual, pero sí con los objetivos que permitan convertir el tráfico en oportunidad. Porque si no hay objetivos, el tráfico será puramente eso, tráfico, pero no lo puedo monetizar de ninguna manera. En términos de talento sería, pues, con más aplicaciones, con más currículums, sobre todo además de profesionales que interesan. Porque las comunidades, como veremos, las creamos solamente con aquellos candidatos objetivos que realmente le interesan a la compañía. Bien, sigamos. Voy a pasar esta, fijaros lo visual, esta es parte del site de empleo de Microsoft, fijaros lo visual que es. Y otra vez, interactivo. Get Insider Stories on Tips on Jobs, on Jobs Blog, aquí, Blog sobre tips de empleo, ¿vale? Lee las últimas noticias sobre Machine Learning, comprometidos con la contratación de personas con disfuncionalidad, ¿vale? Entonces, fijaros que también en amarillo aparece también la opinión de un empleado. ¿Eh? Y la imagen no es caprichosa, la imagen es el tipo, edad, el tipo de personas o de candidatos que interesan, al menos en edad, ¿vale? Al menos en edad. Fijaros también lo visual que es, la página de empleo, el site de empleo externo a LinkedIn, insisto, el site de empleo de Inditex. Absolutamente visual, seductor. Estamos atrayendo, estamos vendiéndonos como una empresa ideal para que desarrolles tu carrera. Por lo tanto, necesito aplicar elementos del marketing y la comunicación a talento. De ahí, lo que os decía, que los equipos son multidisciplinarios. Resumiendo, no terminamos todavía la webinar, ni mucho menos, simplemente quería hacer un resumen. Necesitamos grandes audiencias profesionales altamente segmentadas, comunidades sociales grandes, porque los porcentajes de conversión, como siempre, son bajos. Se mueven entre el 1 y el 3%. Los contenidos son fundamentales, porque sin contenido no hay comunicación, sin contenido no hay difusión, sin contenido no hay nada. El contenido, digamos, y esto es una frase ya muy inmanida, que el contenido es el rey, es la clave sobre la que gira la marca de empleador de la compañía. Os recomiendo una conferencia que hay en YouTube, dada por el CEO Mundial de Walter Thompson, que es español, y la conferencia está en español, por eso la menciono, que se llama Las marcas son los nuevos editores. No tiene desperdicio, dura 50 minutos, y está muy bien, es el Festival del Sol de comunicación del año pasado. Y viene a decir esto, sin contenido las marcas no existen en el canal digital, por lo tanto necesitan, es el instrumento los contenidos con los que transmitimos los mensajes, con los que alimentamos y dinamizamos la comunidad, con el que conseguimos que la comunidad difunda y maximice el alcance de dichos contenidos y con que al final apuntalamos la reputación de empleador de la compañía. Y por último, el site de empleo que es lo que produce que el tráfico a donde atraemos, estrategia de atracción, a donde atraemos el tráfico para que ese, el usuario pueda realizar acciones que los beneficien y no se quede simplemente en un sitio informativo. Las webs de empleo o las webs de cualquier cosa meramente informativos, entre comillas, no monetizan, no generan oportunidades a la marca. Bien, ¿cuál es ese site interno, cuál es ese desarrollo en LinkedIn que nos posibilita la construcción de esa comunidad social? Bien, pues tenemos, por ejemplo, tenemos junto a la página de empresa que digamos que es la matriz, la página de empresa es el primer desarrollo, sin página de empresa no hay nada más, necesitamos página de empresa pero al mismo tiempo contratar la página de carreras. Fijaros, esta es la página de carreras de Inditex, la estructura es preconcebida o predefinida, no podemos hacer nada por variarla, fijaros que aparece, este es el entorno social, aparece contenido exclusivo de talento, como veis es un vídeo y siempre es un vídeo, no puede no serlo, siempre es un vídeo, fijaros que justo debajo a la izquierda están otros enlaces de activos web o redes sociales relacionadas con talento y todo está elincado, enlazado, fijaros que en la parte inferior derecha aparecen los empleos de Inditex y una información muy interesante que es en la parte superior derecha que lo destaco con este rectángulo rojo que es cómo el usuario está conectado con la compañía. Esto es importante por una sencilla razón, el 80% de los recolocados en una empresa son recomendados de una manera u otra por alguien de dentro. Esto también es el poder del empleado. Pero fijaros que esa información lo que nos está diciendo es cómo el nivel de interlocución, cómo estoy conectado con la compañía, el nivel de interlocución que tengo dentro de la compañía en los distintos niveles de relación. En este caso, como veis, 8 contactos en el primer nivel, 2.139 en el segundo. Por lo tanto, esas personas son parte de esas personas, perdón, esos contactos son parte de esas personas que pueden fortalecer mi candidatura cuando aplico a una posición de las que aparecen en pantalla. Esas son las personas que me pueden ayudar a diferenciarme del resto. Porque ahora, como sabéis, bueno, desde hace unos años, desgraciadamente, debido a la crisis, cada una de estas posiciones puede haber 300, 400, si no más, candidatos. Diferenciarse ahí también es importante. Por lo tanto, es una información muy útil. Digamos que es el site de empleo interno de la marca, el site de empleo interno en LinkedIn de la marca. Es el lugar donde creo la comunidad social, es el lugar donde comparto los contenidos, esos contenidos que me van a generar, van a contribuir a construir la reputación de la marca. Y es el lugar donde, cada vez que hagan clic en uno de esos contenidos, me dirige el tráfico al sitio, a las URLs de empleo que a mí me interesa. Que puede ser un canal de YouTube, que puede ser el portal de empleo, que puede ser información para el estudiante, no sé, lo que sea. Pero en cualquier caso, cada vez que hay un clic, hay tráfico que estoy dirigiendo a los sites que creo que me interesa. Una cosa poco conocida es que una misma página, fijaros, estas son las tripas de una página de carreras, una misma página puede tener hasta cinco visualizaciones distintas. Las marcas tienen diferentes targets, tanto en consumo como también en reclutamiento. Yo quiero atraer seniors, pero también universitarios. Pero es que además tengo un programa de becas, quiero gente que no haya terminado. Y además me interesan, pues no sé, mandos medios del sector tal o que haya trabajado en tales compañías. Bueno, yo puedo generar con una sola página de carreras hasta cinco visualizaciones diferentes. De manera que dependiendo quién entre en la página va a mostrar un contenido u otro. de hecho, la página de carreras o la página de empresa es la única que permite segmentar los contenidos que compartimos. Es decir, decidir a qué target dentro de la gran comunidad que tenemos, a qué target profesional nos interesa llegar. Fijaros, aquí están las posibilidades, fijaros en el fondo, en la parte superior, perdón, en el fondo, no en la pantalla que aparece delante, en la parte inferior izquierda aparece debajo de la caja de compartición compartido con target audiencia, es decir, una audiencia segmentada. Fijaros que hay seis criterios de segmentación. el tamaño de la compañía, perdón, el sector, el área funcional, el nivel de dirección o el seniority, la ubicación geográfica, el idioma, aquí ya avanzéis, y fijaros en la parte inferior derecha que aparece un séptimo que es quiero que llegue a empleados y a no empleados, solo a empleados, solo a no empleados, de manera que de esta forma podemos realmente segmentar el contenido para que alcance la audiencia que nos interesa. Es el único desarrollo, ojalá esto lo pudiéramos hacer en nuestros perfiles individuales, ¿verdad? Pero este es el único desarrollo que permite esa fineza a la hora de compartir para que el contenido alcance solamente a los profesionales que interesa. ¿Lo podemos desplazar para que yo vea? ¿Ahí? Sí. Vale. Bien, sigamos porque aún queda un poquito. Con este slide quería, fijaros que en la página telefónica tiene los 142.000 seguidores, fijaros, quería destacar la importancia de un seguidor. Un seguidor es alguien que está motivado por trabajar en tu compañía, muy importante. Un seguidor precisamente por eso es alguien que quiere información de tu compañía. De hecho, la página de empresa y la página de carreras es la única que puede ser corporativa en el sentido de hablar de lo alto, rubio y guapo que soy. Y no pasa nada porque esa es la información que quiere el seguidor de tu empresa. Por eso es seguidor de tu compañía. Si no le interesa no te seguiría. ¿De acuerdo? Quiere información sobre tu compañía. Te ayuda, está implicado, te ayuda a difundir los contenidos de la marca. ¿Qué importante es esto? Visita con frecuencia las webs que enlazas y los diferentes activos web de talento. Importante también aunque es el último punto puedes realizar selección exclusivamente entre los seguidores de la página de empresa y de carreras. Esto, y hago un pequeño inciso, solo puedes hacer esa selección, ese criterio de búsqueda, buscar el target que tú definas en tu buscador de LinkedIn y además que sea seguidor de tu compañía, solo lo puedes hacer con la LinkedIn Recruiter que es la única cuenta propiedad de la compañía, no es propiedad de ninguna persona física, es propiedad de la compañía y es la única cuenta además que te da acceso a los 400 millones de usuarios a nivel mundial. Y es una cuenta específica de la LinkedIn. Bien, dicho esto, seguimos avanzando. También es la página de carreras el lugar donde comparten los contenidos. Fijaros, esta es la página de Google y he destacado en la parte inferior con el rectángulo rojo la cantidad de comparticiones que tiene. 2.121 por un lado y 53 por otro. No sé por qué no hay forma del share, o sea, de las comparticiones propiamente dichas. Si eres administrador de la página, entras a las tripas de la página y sí tienes ese dato, pero fuera no lo da como podéis ver. ¿Vale? Es aquí donde compartes esos contenidos de los que hablamos. Bien, profundicemos un poquito más en contenidos. Vamos a ir avanzando un poco más rápido. Fijaros este dato que aparece. Los mensajes de la marca tienen un 161, es decir, más de la mitad, un 61% más alcance, más difusión cuando son compartidos por los empleados de la marca en comparación a cuando son compartidos por los canales oficiales de la marca. Es lo que hablábamos si es sentido común. La marca cuando habla de sí misma es menos creíble que cuando lo dice un empleado. Por lo tanto, implicar al empleado es fundamental. Y los contenidos, ya lo he dicho al principio, uno de los objetivos de estos contenidos, no siempre, pero sí que es importante dar voz al empleado y que lo que quiera decir la marca, si lo puede decir un empleado, mucho mejor. la experiencia, por ejemplo, si queremos hablar de conciliación debido a la buena profesional, bueno, pues quizá tengamos seguro, tenemos experiencias profesionales dentro que están conciliando y están contentos con esa conciliación, que cuenten su experiencia. Si estamos hablando de movilidad interna, porque el profesional tiene motivación e iniciativa para aprender el negocio desde distintos puntos de vista, pues en vez de decir que escuchamos al empleado y que tenemos en cuenta sus motivaciones para moverlo de un departamento a otro, contamos que lo cuente un empleado que ha vivido esa experiencia. Esto es importante. Dar voz al empleado es clave en las estrategias de contenido de la marca. De la marca como empleado. Se me ocurre que si hablamos de marketing, de marca de consumo, dar voz al cliente también puede ser una buena experiencia. De hecho, los testimoniales no dejan de ser eso, dar voz al cliente. Fijaros estos datos. Esto es uno de nuestros clientes. Los 16 últimos contenidos compartidos, 16 contenidos compartidos, no son muchos, la interacción total generada han sido casi 2.000 interacciones, casi 2.000 recomendaciones, comentarios, entre todas las tres fórmulas que hay de interactuar, recomendar, comentar o compartir directamente, se han generado casi 2.000. esas ha generado una difusión de los contenidos que llamamos impresiones de casi medio millón y eso ha generado más de 5.500 visitas a los site de Play, no solamente a un sitio, llevamos a varios sitios. ¿Vale? Con una comunidad de seguidores de unos 30.000. Como es, fijaros que la potencia de la herramienta es tremenda, ¿no? Porque llevar solamente con 16 contenidos y desde un solo canal, que es la página de LinkedIn, más de 5.500 visitas a los diferentes sites de empleo, me parece que está bastante bien. Está bastante bien. Y como veis, fijaros que aquí la relación entre los clics, es decir, las visitas y las impresiones, también ronda ese 1.3, 1.2, 1.15, 1.13, 1.20, ¿vale? Estamos ahí, insisto, con un performance, una ejecución 10 veces mejor que la publicidad tradicional. Digital, que se mueve en el 1 por 1.000. Este es el 1.000. Venga, perfecto, gracias. Lo que os decía, este es una, es contenido también en la página de talento de la página de carreras de Dell. Como veis, quiere atraer a través de una persona, también física, Meet Alan, he grew up in Vancouver and Chorrington y en agosto del 14 como la lista para nuestro equipo de compras mundial. Fijaros que hay un enlace para más información, Friend University. Le damos al enlace y fijaros dónde nos lleva a un sitio específico dentro del site de carreras de Dell para universitarios. Es ahí donde quiero llevar el tráfico, es ahí donde quiero atraerlo, pero ahora quiero que hagan cosas que me beneficien. En principio, antes de hacer cosas, fijaros que también es visual, ¿vale? Otra vez la seducción, We can be your dream job, él es a global company, 100.000 miembros de equipo con visiones que cambian el mundo. Fijaros que otra vez lo visual, fijaros que otra vez lo interactivo, ¿vale? Y el botón en verde, fijaros en la parte inferior derecha, el botón en verde, verde y naranja son esos botones, colores de botones que generan más clics. De ahí el color de ese botón que veis que no tiene nada que ver con el look and feel de la página. Es con grises y azules y sin embargo el botón verde. Bueno, el verde y el naranja son colores que incrementan la tasa de clics. De ahí el color. Pero fijaros cómo los sites de empleo donde llevo el tráfico, pues, bueno, son visuales, vendedores, interactivos. Y estamos hablando de talento, de marca de talento, no de marca de consumo. Lo mismo hace Microsoft, fijaros, está dirigiendo tráfico a su newsletter, tiene una newsletter que llama Hot Jobs, empleos calientes. No pensemos mal, que no van por ahí los tíos. Fijaros, clicamos y llegamos a su Hot Jobs en Event for Microsoft Careers, donde destaca noticias y posiciones que tiene a lo mejor más urgencia o que cree que es más interesante para la comodidad de seguidores que tiene la página. Como veis, este site también tiene la posibilidad debajo de cada noticia de ser difundido a través de las redes sociales del usuario que visita. ¿De acuerdo? Bien, la importancia decisiva, dejarme 10-15 minutos más, la importancia decisiva de los empleados. Señores, esto es muy importante. Fijaros, esto que es, esto es, que había metido efectos y no me acordaba. Fijaros, bueno, esto lo he mencionado en alguna ocasión, a lo largo de esta tarde. El 15 de las, solamente el 15% de las personas creen en los mensajes que la propia compañía transmite. Sin embargo, cuando lo transmiten las personas, estamos hablando de un 92%. Por otro lado, lo que este dato sí ha salido ya, los mensajes de la marca tienen más del doble de difusión cuando es un empleado que los difunde o cuando es la marca. Por lo tanto, implicar al empleado en estas estrategias de employee branding es fundamental. Esta es una razón, pero fijaros en la segunda que no es menos importante. Mirad, esta información también la ofrece LinkedIn cuando estás trabajando en estrategias donde hay inversión publicitaria. Fijaros, esta es una marca, un cliente nuestro, que en esta época, hace un año aproximadamente, no llega al año, pero aproximadamente, tenía 11.062 seguidores en la página de empresa. Perdón, no quiero decir eso, perdón, no es eso. tiene 11.062 empleados con perfil en LinkedIn. 11.062 empleados con perfil en LinkedIn. Pues fijaros los contactos únicos, la comunidad, el alcance, si yo soy capaz de implicar a este, supongamos, a la totalidad de los empleados. Fijaros que tiene una comunidad de 800.000 prácticamente contactos de primer nivel. Esto es muy importante. Son, veamos, ¿quiénes pensáis que dentro de LinkedIn son los usuarios más familiarizados con tu marca? Pues sin lugar a dudas, los contactos de tus empleados. Sin lugar a dudas. De hecho, ahora daremos un dato que veréis como la ejecución en performance de la publicidad es un 68% mayor cuando trabajas esta parte del target que son los contactos de tus empleados que cuando vas más allá y vas hacia profesionales que al no ser el contacto de tus empleados no sabes en el grado de familiaridad que tienen con la marca. Fijaros que ¿quiénes son, digamos, profesionales targets familiarizados contigo como empleador? Aquellos que visitan los perfiles de tus empleados y aquellos que están en contacto con tus empleados. Si cada cosa que hacemos se difunde a nuestra red de primer nivel cambiamos la foto por ejemplo en el perfil de usuario cambiamos un párrafo en el extracto o incluimos una posición si no lo sabes configurar automáticamente se difunde a tu red de primer nivel. Lo mismo ocurre con un contenido. Cuando un empleado comparte un contenido le llega automáticamente a toda su red de primer nivel. Por lo tanto es importante que seamos conscientes de la importancia de los empleados y las redes de contacto y la actividad y los activos mejor dicho que son en LinkedIn porque empleados pasivos en LinkedIn interesan menos. Veamos por qué es tan importante. Como he dicho el primer punto es que los profesionales los contactos de tus empleados están familiarizados contigo con tu marca de empleador. Luego tenemos los profesionales target que ya están interesados en ti como empleador. La bola gris familiarizados fundamentalmente contactos de empleados. Bola azul interesados estos son aquellos que ya forman parte de mi comunidad de seguidores de la empresa aquellos que interactúan con los contenidos que comparto o aquellos que visitan mi página. Cualquiera de ellos ya es una persona un profesional interesado en mi marca como empleador. Sin embargo los de arriba los contactos de mis empleados son simplemente están familiarizados y están no están en un porcentaje mucho mayor que aquel que no es contacto. Es un razonamiento lógico. Siguemos. Fijaros la primera manera de atraer y de trabajar sobre ese target aprovechando a mis empleados de ese target de contactos de mis empleados es decir profesionales que pueden ser target y que están más familiarizados con mi marca como empleador es las campañas Work With Us que aparece en la parte superior de la pantalla. Fijaros que Frederick Took trabaja en Mars Drilling destacado con la flecha roja en la parte superior Mars Drilling y fijaros que en su perfil aparece en la parte derecha el banner donde la compañía a todo aquel que visita el perfil de Frederick que trabaja en esa empresa le dice oye hazte seguidor de mi empresa. Este banner para que os hagáis una idea está automáticamente aparece en el 100% de los perfiles de los empleados de la marca. No hace falta autorización de la marca. Perdón no hace falta autorización del profesional. El perfil la plataforma es propiedad de LinkedIn y LinkedIn te vende publicidad en el perfil del empleado y se aprovecha fundamentalmente para esto. Este banner el número de clics sobre impresiones el CTR que se llama click through rate el número de clics sobre impresiones es un 68% superior a cuando este mismo banner lo pones en cualquier perfil target que a ti te interesa pero que no es contacto de tus empleados. Un 68% más de clics. Brutal. Brutal. Fijaros en este caso esta misma marca que hace un año tenía 11.062 empleados en LinkedIn recibían esos 11.000 empleados esta es una información insisto solo accesible si trabajas con LinkedIn directamente estos 11.062 empleados reciben 35.400 visitas al mes entre todos. Fijaros que es muy bajo porque realmente la media que sale es 3,2 visitas por empleado y mes se nota que son de media son la mayoría perfiles poco activos poco activos quedémoslo con ese dato por el momento 11.062 reciben 35.000 visitas fijaros que como toda publicidad ese banner que acabamos de ver anteriormente si está presente en los 11.062 empleados y recibe 35.000 visitas que puedo hacer para que ese tráfico se incremente en vez de 35.000 visitas si estoy teniendo el 1.68 aproximadamente es así entre el 1.4 y el 1.7 de clics sobre impresiones si en vez de tener 35.450 visitas tengo 350.000 vamos a ponerle un 10 vamos a multiplicar por 10 pues fijaros que en vez de tener unos 500 seguidores nuevos cada mes tendría 5.000 fijaros la importancia de todos estos números fijaros la importancia del empleado en todo esto y del perfil del empleado en todo esto la media de visitas es 3.2 el 1.68% suponen casi 600 clics y de esos clics aproximadamente el 75% se hacen seguidores fijaros la importancia de trabajar sobre esa población de los contactos de mis empleados casi el 75% de los clics convierten se convierten en seguidores importante pero lo que decía si le ponemos un 0 ¿cómo le ponemos un 0 más a esas visitas? a 300 y conseguimos 354.000 simplemente haciendo que el empleado comparta un contenido al día señores es que es muy poco un contenido diario solo un contenido diario multiplicas el tráfico por 10 por lo tanto en vez de 4.446 nuevos seguidores lo que vas a tener son 4.400 60 seguidores nuevos cada mes ¿vale? grandes comunidades grandes interacciones grandes impresiones grandes mucho tráfico ¿vale? y esta es la manera de conseguirlo formamos al empleado también ¿vale? formamos al empleado para que amplíe su rique profesional con la gente con la que se relaciona en su día a día es que es muy importante este tema para aquellos como desgraciadamente en la mente de muchos españoles se ha sentado la idea de que LinkedIn solamente es un lugar para buscar empleo pues si tengo empleo ¿para qué utilizarlo? lo utilizo como un repositorio de contactos ¿vale? y poco más y cuando busque empleo ya me busco ya me boten las pilas de manera que necesitamos que esa esa red de contactos vaya incrementándose porque si 11.000 tipos como habéis visto llegan a casi 800.000 si los formo a mis empleados para que sean un poquito más activos y le doy herramientas que le permitan serlo fácilmente pues seguramente aumentaremos el número de perfiles que forman parte de la red fijaros que esta página que aparece en la parte inferior de la slide de Telefónica fijaros la cantidad de empleados que tiene el LinkedIn perfil 74.667 os podéis imaginar la cantidad y estoy seguro que esto es un porcentaje pequeño de la cantidad de empleados a nivel mundial que tiene la marca entonces formamos al empleado también para incrementar el número de empleados con perfil de LinkedIn que podamos por lo tanto utilizar para poner publicidad pero también formamos al empleado para que sea más activo y que sea capaz de incrementar el tráfico y las visitas a su perfil obviamente hay que formarlo hay que ayudarlo y hay que ponerlo fácil si se lo ponemos complicado mal asunto lo que os decía también formamos al empleado para que al compartir contenidos que la empresa genere ayuda a su difusión esta empresa es la que ha salido al principio no voy a decir la marca con 135.000 seguidores en la página de empresa pero es que fijaros la comunidad de contactos que tiene sus empleados casi 6 veces la página de empresa por lo tanto si soy capaz de implicar por una parte voy a llegar a mucha más gente voy a llegar a mucha más gente que solamente limitándome al canal oficial que es la página de empresa fijaros actualmente esta compañía tenía hace un año es este dato 35.450 visitas a los perfiles de los empleados pero solo eran visitados un 60% de esos 11.000 por lo tanto los formo para que sean capaces y le pongo fácil ahora veremos una herramienta para que compartan contenido voy a incrementar el tráfico por perfil pero además el número de perfiles visitados puedo incrementarlo hasta el 90-95% con una compartición diaria ¿vale? y por último formamos al empleado para ponérselo fácil mirad aquí en pantalla tenéis una aplicación muy interesante que se utiliza tanto en PC en la web como en móvil que es muy también interesante porque tiempos muertos fuera de la oficina también tienes acceso a toda esa información es una herramienta que te permite a la compañía subir los contenidos subir los contenidos que quiera compartir ponerlos a disposición del empleado el empleado también tiene una cuenta en Social Calls y lo más interesante el empleado decide qué contenido comparte decide él del mucho del que puede subir la compañía y también muy importante desde la misma cuenta de Social Calls del empleado puede llevar el contenido a Facebook Twitter LinkedIn e Instagram lo puede compartir sin necesidad de salir de ahí entonces la empresa tiene una cuenta los empleados se hacen también una cuenta la empresa sube el contenido y los empleados lo comparten desde allí a la red social que quieran y muy importante la empresa puede medir la actividad muy interesante porque puede motivar a aquellos que no están trabajando lo suficiente puede incentivar puede premiar a aquellos que lo están haciendo bien o pueden incluso reunir hacer trabajos grupos de trabajo para que los que lo están haciendo bien comenten cómo lo hacen y cómo trabajan aquellos que no son tan duchos de la materia ¿de acuerdo? Terminamos ya perdonar estos 15 minutos de retraso fijaros que también podemos pensar aunque para mí el foco más interesante son los contactos trabajar sobre los contactos de los empleados se trabaja con publicidad pero también con contenidos implicando al empleado en la compartición de esos contenidos pues vamos a hacer también que toda esa información llegue a los contactos de los empleados y muchos de ellos dentro de ese objetivo web uno de los objetivos web que diseñemos pueden ser hacerte miembro de la página de la empresa ¿de acuerdo? pero supongamos que queremos ir más allá del alcance como pone el primer cuadro gris profesionales que no son contactos de tus empleados ni visitan sus perfiles poco familiarizados por lo tanto con la marca bueno aquí hay dos herramientas fundamentales uno es perdón he caído para atrás uno es la publicidad pura y dura como veis aquí en la parte este señor aquí en Madrid es Head of IT Solution o sea un decisor es importante diferenciar entre el decisor del que no es Head of IT Solution un decisor y esta publicidad como veis que aparece a la derecha pues va dirigido es un tema de cloud y conectividad y va dirigido a ese tipo de profesionales por lo tanto es una manera también de forma muy segmentada altamente segmentada llevar profesionales que ahora mismo Now Hiring Cloud a Nipper Professional Ericsson está intentando atraer a través de esta publicidad a profesionales que están más allá del alcance de sus empleados lo cual es absolutamente lícito pero también decir que mientras que el ratio de clics sobre impresiones de esta publicidad cuando trabaja sobre empleados ya lo he dicho sobre contactos de empleados se mueve entre el 1.4 y el 1.7 esta publicidad está entre 0.90 0.9 1.1 aproximadamente entonces bueno el performance es un poquito peor y la segunda herramienta y última ya termino es el contenido patrocinado fijaros que debajo de la marca un día verá compartido aparece la palabra patrocinado también de esta forma la marca define un target concreto muy segmentado y LinkedIn lo que hace es posicionar compartir este contenido en las páginas de inicio de ese tipo de profesionales de ese target que ha definido la marca fijaros que aunque sea patrocinado la interacción está pero que muy bien 930 recomendaciones y 36 comentarios realmente ha llegado a muchísima gente más de medio millón sí más de medio millón de usuarios fijo bien y como veis en la parte superior derecha tienes la posibilidad de seguirlo a la compañía si te gusta el comentario lo recomiendas o lo comentas es porque cuando haces alguna acción es porque te interesa el contenido que se ha compartido y en ese momento seguramente la disponibilidad para hacerte seguidor es muy alta no conozco desconozco el ratio en este caso de herramientas en estas posibilidades de publicidad segmentada de contenidos pero no debe ser malo tampoco no debe ser malo los contenidos funcionan muy bien en general muy bien en general conclusiones en un mundo global interconectado la empresa tiene una gran oportunidad de crear comunidades profesionales muy segmentadas es la gran potencia de la plataforma crear comunidades profesionales con el target de candidatos que interesa para que realmente el tráfico que reciba tu site de empleo sea cualificado sea el que a ti te interesa aunque no lo hagas esto es importante y también pasaba hace 10 años cuando hablábamos de canal digital hablando de ventas las marcas tenían miedo a estar en el canal digital por el compromiso de transparencia que conlleva pero es que las marcas están que esté la marca o no esté porque los empleados están hablando de la marca los empleados están criticando el producto o están hablando sobre un local concreto todos por eso digo una y otra vez que las comunidades también personales profesionales de cada individuo son altavoces si tienes una gran comunidad tienes un gran altavoz y cuidado la empresa le va a preocupar tu opinión si no tienes redes o tienes redes muy pequeñitas y eres poco activo si no influencias en esas comunidades realmente tu opinión importa menos son así las cosas el desarrollo de tu marca de empleadores estratégico ya lo hemos dicho genera efectos positivos en el corto medio y largo plazo tiene un efecto global además porque estamos hablando de estrategias a nivel internacional linkedin aunque no es el único recurso es una gran plataforma para implementar este tipo de estrategias y gestionar la presencia de la marca en linkedin implica también el liderazgo en relación al talento lo decía al principio la marca ahora gracias a estos canales digitales es marca de consumo marca corporativa marca de talento y gestionar el liderazgo la presencia de líder en esta plataforma va a implicar trabajar esas tres esas tres visiones o perspectivas diferentes de la marca marca de consumo marca corporativa marca de talento bueno esto es esto es lo que os quería contar no sé si hay preguntas no he visto demasiadas dejarme que vea un poquito disculparme de nuevo preguntas Raúl Iglesias dice existen short url en linkedin me ha parecido ver alguna en la presentación te da estadísticas relevantes sobre los clics como tal bueno si quieres me están preguntando Raúl Iglesias por acortadores de urls que luego te puedan dar información de estadísticas de tráfico efectivamente por ejemplo nosotros lo hacemos con bit.ly bit.ly te abres una cuenta te acorta la url y después tienes estadísticas de los clics y del tráfico generado de todas maneras para un mejor control del tráfico porque es cierto que los clics solo tienes información a través de la página de empresa pero si cuando comparte un empleado cuando compartimos en nuestro perfil de usuario los clics esa información no nos la da linkedin es tremendo pero es así lo que nosotros hacemos es etiquetar la url porque de esa manera al etiquetarlo al taggearla controlamos el tráfico a través de Google Analytics entonces nos va a decir cuántos clics ha recibido esa url pero bueno una manera sencilla taggear una url es fácil lo podéis ver en Google taggear o etiquetar una url y os dice cómo hacerlo para tener control a través de Google Analytics o de cualquier otra herramienta analítica vamos a ver más cosas Raul Iglesias también pregunta sobre el uso de showcase en la web de la empresa ¿recomendarías su uso para mostrar informe antes sobre el negocio de la empresa? ¿qué pros contras tiene el uso de showcase y cuándo lo recomendarías usar? sobre el uso de showcase te estás refiriendo a las páginas de producto en la web de la empresa no sé muy bien a qué te refieres porque las páginas de producto están vinculadas con la página de empresa principal de la compañía pueden ser páginas de producto pero realmente el problema de las páginas de producto es que no puedes crear comunidad a su alrededor la comunidad crece de forma orgánica crece pero de forma orgánica y crecer de forma orgánica es muy complicado en una página de producto cuando no tienes una super marca una super marca entonces yo no recomiendo a empresas pequeñas medianas si recomiendo que tengan una página de empresa a efectos digamos o sea no esperando gran cosa de ella porque insisto solamente estos recursos son útiles cuando tienes capacidad de inversión publicitaria y puedes generar grandes audiencias profesionales en empresas pequeñas merece la pena efectos testimoniales pero no como una herramienta que te permite gestionar marca de producto de producto o marca de talento esto es importante que se sepa veamos no sé si Raúl bueno Raúl estás acaparándolo todo como no veo más yo sigo si da tiempo y puedes comentar algo sobre los Affiliated Companies Page y cuándo recomendarlas es que me estás Raúl me estás mezclando esto no es una web de página de marca de consumo esto es una una webinar de marca de talento y este tipo de historias no sé no sé la página afiliada son las branches de una página principal o sea si Microsoft o Atos por ejemplo Atos es una empresa francesa de tecnología que compró Google hace un año y medio sin embargo tiene una estrategia en que ningún país puede tener página de empresa dentro de LinkedIn lo cual me parece un error podría tener una página afiliada que dependiera de esa página principal como hay distintas visualizaciones podría tener una página en español con contenido en español que solo vieran aquellas profesionales que tengan la interfaz del perfil de LinkedIn en ese idioma y punto pelota no sería ningún inconveniente pero no quiero meterme en ese tinglao porque esto no es no es tema de normalmente en las estrategias de talento no se utiliza este tipo de página si se puede mostrar diferentes unidades de negocio departamento insisto en lo mismo bueno esto si quieres imagino que habrá a lo largo del curso que viene sobre todo posibilidades de hacer una webinar de estrategias de LinkedIn para venta utilizando este tipo de recursos y también utilizando al empleado y las cuentas en Navigator que son interesantes también para todos aquellos que os interesen en las estrategias de generación de negocio pero eso ya será en otra webinar bueno no sé si hay algún interés más alguna pregunta más vaya José López pregunta la venta de LinkedIn puede superar el cambio de la plataforma ¿qué opinas? pues es muy pronto para saberlo realmente para el que no lo sepa ayer Microsoft materializó la compra de LinkedIn por 23.260 millones de euros no no ni mierda como podéis imaginar 26.230 millones de euros pero lo que yo he leído es que la gestión por ahora va a seguir en manos de los actuales gestores pero vamos yo creo que eso es algo temporal que también a lo mejor forma parte de la negociación de la compra venta no tengo ni idea yo creo que es muy pronto para saberlo espero que no espero que si cambia si hay cambios sea para mejor y no para peor como ha podido pasar en otros casos estaría disponible el webinar a posteriori pues creo que sí creo que se ha grabado que se ha grabado y que se va a poder se difundirá hablaré con Sandra para que Sandra ¿puedes decirme algo sobre eso? sí sí ¿y dónde va a estar Sandra? estará en YouTube o sea que lo vais a poder descargar ahí estrategias de employer branding en LinkedIn no sé si utilizarán mi nombre supongo que sí podéis buscar Pedro de Vicente estrategias de employer branding ¿vale? en YouTube lo podréis lo podréis tener vamos a ver si hay alguna más de nada Raúl gracias a vosotros no veo más preguntas sí Juan Luis Marahona vamos a poder bajar la presentación Sandra ¿qué me dices de esto? ¿pero cómo se la descargan? ¿desde YouTube? que nos dividen un correo a info sí a ver me dicen que tenéis que para la presentación tenéis que mandar un correo a info arroba isdi isdi punto education info arroba isdi punto education y ahí podréis os enviarán la presentación para que la podáis revisar de nada María José muchas gracias a todos yo creo que son las 8 y media si no hay ninguna pregunta insisto perdonad el retraso pensaba que iba a poder hacerlo en 60 minutos pero yo me enrollo con una persiana como habéis podido ver y es complicado para mí limitarme a un tiempo tan corto porque LinkedIn da mucho de sí os agradezco a todos vuestra presencia espero que os haya resultado de utilidad y nada nos vemos en la próxima una cosita quería comentaros que este este webinar forma parte es una muestra de la formación que impartimos dentro de lo que es el el DTEX Digital Talent Executive Program es un programa que realiza isdi y que dirige Steve Cadigan que fue el VP de talento de LinkedIn precisamente es el que lo dirige y el que ha coordinado las diferentes áreas entonces esto forma parte de esa bueno es una pequeñísima parte porque en una hora no se puede decir mucho más pero de ese programa DTEX y que podéis también encontrar información en la web de ISDI bueno muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima hasta luego gracias